Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más Es que, es que no sé, no sé, no sé cómo Como nos invitaron, ¿verdad? Entonces, la verdad que aquí estamos presentes Sí, resulta que ahora es el cumpleaños de Don Andrés No, ahora es el cumpleaños de Don Andrés y él nos invitó a un almuerzo Tan solo de que hubo unos pequeños atrasos con nosotros Que tuvimos otras cosas que hacer, entonces ya venimos un poquito tarde Pero igual le avisamos a él y dijo que no había problema Y Mawich, ¿qué está haciendo aquí? De plano Dice que Mawich era quien iba a servir la comida De plano, entonces Entonces Yo no vine en el helicóptero, pero caí ahí Como allá arriba ya no se aterrizaba Ah, sí, no, pues nosotros nos venimos primero, ya que pues Este, Wielder, pues todavía viene en camino Ya que pues tuvimos otras cosas que hacer Entonces yo me adelanté Bueno, también ustedes andaban a par Entonces, cada quien cargaba rumbo Sí, la verdad que pues Bueno, nos invitó acá El abuelo de Indio y Don Andrés Así es Hoy va a ser cena La intención va a la intención Es cierto, es cierto Yo creo que está cumpliendo años Sí, está cumpliendo años Don Andrés Pero qué lindo nos invitó Los demás se encargaron de traer el pastel Le vamos a cantar ¿Verdad? Con la guitarra Sí, porque Tomos Él va a estar Él va a estar enfrente Digamos con el pastel No puede estar tocando Y a la vez ahí mismo Puede, va Puede, va Verde Vamos a pasar por allá Chicos, pero este no Será que no hay problema Que uno grabe Ah, ya le dije Ok No, como ya que no te quede Buenas ¿Qué tal, don Andrés? Con permiso ¿Qué tal, Luchelal? Don Andrés Feliz cumpleaños Primeramente Yo creo que es cumpleaños Con permiso Estoy adentro Permiso Ay, no, el sol está fuerte Gracias Gracias, don Andrés Gracias Gracias No, ya Por cierto, don Andrés Están muy chiquitos Sí Gracias Yo no voy a Marcela Pero sí cumpleaños Ah, es de que sí Es de que sí No tenemos mayor cosa Pero Sí, eso Solo ¿Cinco? 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 Un saludo En mi casa, Martín, me llamaron, cuando estaba allá me llamó usted. Ajá. Y me devolvió la palabra. Sí, mi verdad. Me devolvió la llamada, nos pusimos para allá. Llegamos llegando hasta la espinja. Ajá, pero vaya que llegamos a un acuerdo con usted. Y bueno, muchísimas gracias ahí también por la invitación. Sí, la verdad que sí. No es que sea sencillamente, como digo, un amor. No es que sea pobre. La insensión de la que cuente sea humildemente, te lo vamos a comer, ¿cá? Sí. Ah, sí. De verdad, feliz conmigo. Felicidades por un año más de vida. No, pero como está pequeñito, hay que chingar. Ah, porque está tiernito, dice. A mí me va a cambiar el pañal, dice. Sí, bien. Es de cachillera. Ay, no. A ver, como está tiernito, pues. Ah, pues sí, es aquí. A ver, es que él va a hacer otro mandato, entonces todavía viene en camino. Exactamente. Entonces, nos dijo que si venía el tiempo, pues todavía venía. Ah. Ahora, pues si no, pues se dijo que, pues, mandaba unas disculpas. Ya que, pues, en el trabajo siempre hay un compromiso que sacar. Como nosotros nos adelantamos, por cierto, para que no quedemos mal con don Andrés, este, pasen ustedes. Digo, yo, sí, le mando mil disculpas, porque tiene que hacer otras cosas importantes también para ella. Sí. Nosotros estamos acá. Nada más, pues, yo los emiteo, así, sorpresa también, porque yo, como yo, como les repito, a ellos son muy emocionados, pero yo, pues, agradeciendo, pues, que ellos hicieron conmigo, me llevaron a hablar. Y, pues, todo el mundo se recuerda de todo eso, ¿verdad? Sí, de todo lo bueno, es cierto. Ay, qué lindo. Y, pues, así, pues, o sea, uno desprende, no, tampoco. Sí, 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 uno no puede hacer el bien y uno hace el bien. Exacto. Se le agradece. Sí, muchísimas gracias. A los 50 más allá, que, pues, anda, andamos aquí ya con el grupo. Sí. Sí, con lo de... Sí, con lo de... De operar o... De veras, pequeños, no dejó absolutamente nada, ¿verdad? Un poquito, ajá, de cicatriz. Pero imagínese lo que tenía, Ibe. Ajá, como que le caminaba. Bien, yo sí me acuerdo de lo que tenía. Pero se miraba como lunar. Porque yo traje un tiempo como Andrés ahí de Montesierra. Casi como una ficha de así. Sí, y yo lo miraba que tenía así como se llama aquí. Pero siempre lo cargaba así como lastimado. Pero nunca imaginé que era algo así como dañino. Digo, bueno, dañino. Dañino. Sí, dañino para la sanación. Sí, sí. Se va a brillar más. Ay, gracias, don Andrés. Ambas, gracias, don Andrés. Muchísimas gracias. Se le agradece por la invitación. Y realmente estamos agradecidos con usted. Y pues ahí le trajimos un pastelito para que también... A ratito le vamos a cantar. No sé quién más se va a cargar después de la comida. Sí, nadie puede. Ahí puede ser excelente. Nosotros. No tenga pena. ¿Cuántos años cumple? ¿26 o 24? Ah, como... 18. Ah, 15. Ah, 15. Ah, entonces sí vamos a pasar las 20. Como trajimos espera para los años. Sí, hombre. Pero como... ¿A qué te traes ahora 24? No. No, no te preguntan. 59 años. Ah, sí. Ay, no, qué bendición va. Ya 59 años. Ay, no, qué bendición va. Primero Dios. Ay, no, qué bendición va. Sí. La gente pues... Es una bendición de que esté cumpliendo un año más de bien en este día, va. Sí, así es. O sea, no todos tenemos el honor de llegar a una edad, ¿no? Cuesta. Este mayor, ¿no? Que siempre hay consecuencias que pasan la vida, ¿no? Es cierto. El pastel lo deberían de meter así en... Sí, porque como es frío, ¿va? Ajá. Sí, es cierto. Por favor. Bueno, ya estamos acá en la mesa. Ya nos sirvieron. Es una carnita asada, ¿ve qué rico? ¿Entonces? Hoy nos pasamos de barrio, va. Ya estamos. La madre es patada. Con los patados uno más. Sí, la madre. Ay, no es que se ve bien rica la carne. Sí, la carne está deliciosa. Esa es muy... Esa es carne asada con tomate. Voy a ver coditos. Y coditos. Cilantro. Chirmona, cebolla. Tomate. Ajá. Ahí está también don Andrés, ve. Que ella... Gracias, Ceres. Sí, que él ya comió, pero se sentó ahí con nosotros. Eso. ¡Uuuuh! Felicidades por los 59 años. Ahí está. Ahí está. Ya no, don Andrés. Eso, don Andrés. No. Ico. Ahí está verde, ya. Bueno, la pata está muy bien. Bueno, bueno. Bueno. Con permiso de todos. Se cojo el cojo. Buen provecho, chicos. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Así. Sí. No, pues está bueno. Mmm. Mmm. Bien. Ay, gracias. Ay, qué rico. Muchas gracias. Ay, gracias. Ay, no, me dijeron, sí. No, que le hacía falta, mí. ¿Cómo se lo hace? Que los frijoles buenos. Son muy ricos porque... Ay, sí. Es para la costumbre, ¿verdad? Ajá. Es cierto. Como que... Como que... En la mañana, frijoles, en la media, frijoles, en la tarde. ¿Cómo es eso que hiciste el frijol para disfrutar? Vaya, y uno come frijoles así normal, así, solo cocidos, con ajo y sal. Ay, unos no le echan nada, ¿va? Pero nosotros sí le echamos. Y ya, pues, de los frijoles se pueden hacer como los... Licuados. Licuados, volteados, y no. De primero va, digamos, la cocción así nomás, luego se fríen, luego se licúan, y después de ser licuados y todo, los voltean. Ay, sí. Sí, qué rico. Ya se complan en los frijoles. Ajá, es cierto. Ya me están... Ya me están diciendo. Existen, como ya estaba diciendo, existen los frijoles... Ahumados. Ah, ahumados. Quemados. Enfermados, y el frijoles parado. Ay, sí. Sí, es cierto. Ah, comató para el arroz y el frijoles colorado. Ah, ¿comana? El frijoles blanco también va. Sí. ¿El frijoles batido? Ajá. ¿Cuál es el batido? Es cuando se pone duro, ¿verdad? Por allá, colada, así como esa. ¿Y voltea? Y voltea, se pone duro. Ajá. Ay, sí que... Habito. Sí, por allá es bueno, pero es bueno, sale duro. Ya es diferente el sabor también. El sabor. Ajá. Pero nos llegó del negro. ¿Y va a traer 10 tablas? ¿Has visto el tablas? No. Si me comía la frijolencia. Por dos. Yo amo los frijoles. Sí. Ajá, son bien ricos. Hay personas que dicen que no comen frijoles. Les cuento. Ay, sí. Hay personas que sí que porque no les gusta y... A lo mejor no es que no nos gusta, pero tenemos que hacer frijoles. Sí, porque si no hay más, si no hay para más los frijoles. Es cierto. Cuando uno cree que tiene frijoles aquí en frijoles, en frijoles, en frijoles, en frijoles. ¿Machulitos? ¿Machulitos? Sí, sí, sí. Es cierto. ¿Machulitos o machulitos? Machulitos. Machitos, les decían. Sí. Sí. En cada paso, en cada lugar es diferente. Ajá. Sí. Ahora esto se llama carne. Ay, ya no me gusta. Mira, pues. Bueno, entonces vamos a dejar que coman los chicos acá. Yo también voy a comer y seguimos en el siguiente video. Así es. Nos vemos, chicos. Buen provecho. Gracias. Buen provecho.